Este asunto del Festival de Raíces ha ocasionado que las personas, los locales, los restaurantes que hemos intervenido y los que hemos ganado la estrella de oro, de plata, lo que sea, nos hayamos proyectado inclusive internacionalmente. Una amiga me cuenta que ella estaba en Los Ángeles cuando la sobrinita chiquita le dice mami, tía, ven a ver a La Pocha, en Los Ángeles, en Ecuadorice Internacional. Cuando yo me siento, en realidad estabas tú. ¿Dónde estamos ahora? Nice Lab. Nice Lab. ¿Y qué es esa? Venden helados, pero trabajan con nitrógeno. Utilizan frutas nacionales. ¿Una hueca innovadora? Una hueca innovadora, es una hueca innovadora. Vamos a ver la hueca innovadora. ¿Qué tal tuyo? Los sabores están buenos. Buena textura, está rico el sabor. Sí, es algo novedoso. ¿Pero cómo crees que sería el impacto de llevar algo innovador? O sea, esto es algo innovador, que sale un poquito de lo que es. Guayaquil se va desarrollando en otras frentes y Raíces tiene que empezar a dar cabida a otro tipo de negocios. Y este es... Perfecto. ¿Ustedes son los dueños de acá? Sí, exactamente. Los dos somos los creadores. Sí, o sea, la verdad está muy rico. No sé si ustedes han escuchado la Feria Raíces. Sí, sí, claro que sí. Una muy buena noticia. ¿Van a participar en la Feria? ¡Qué buena! Raíces, bienvenido. Muchas gracias por venir. Nosotros justamente en el momento estábamos trabajando y llegó la gran noticia de que íbamos a participar en esta feria tan grande que nos orgullece ahora como ecuatorianos estar ahí metidos. Como consumidor todos sabemos que Raíces es una feria que llama a todo Guayaquil, a todo el Ecuador. O sea, es increíble la aceptación que tiene el público Raíces y al estar ahí es una sorpresa gigante. Bueno, fue todo una sorpresa. Vino Alejandro Santiago y ellos fueron profesores míos hace muchos años atrás. Entonces fue una grata sorpresa. Los recibí muy bien. Consumieron como clientes normales. Pero me sorprendió que venían con cámaras, todo. O sea, era algo raro. Pero bueno, me imaginé que como ellos están metidos en el mundo de la gastronomía, estaban haciendo algún reportaje sobre las huecas. Porque han venido a hacer algunos reportajes sobre las huecas. Bueno, y veníamos por comentarte. ¿Has escuchado tú de la feria Raíces? Y siempre andamos buscando qué propuestas nuevas hay en Cocina en la Ciudad. Así que te tenemos una noticia. Venimos por otro tema aquí. ¿Ah? Sí. Para que te alegres. Así que te hemos seleccionado para que vayas a la feria Raíces con tú, Sandro, Chancho, Mario. Bueno, qué sorpresa que me llevé que me invitaron a participar de esta feria Raíces. Yo creo que es un festival gastronómico más grande de todo el país. Igual puede llevar todos otros productos. Pagasísimo. Ahí estaremos con todo el equipo preparado y todos los productos dejamos. Así que buenísimo. Bueno, después de haber ya seleccionado las huecas, ahora vamos a seguir con lo que es lo también importante, que son las capacitaciones. Las capacitaciones las vamos a hacer en la Escuela de los Chefs, en la cual pues hemos tomado diferentes parámetros muy importantes que son necesarios para que puedan presentar el producto a cada una de las huecas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!